Se ven bien. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Tal vez, tal vez arranca en el último lugar. Se están agrupando los ejemplares en los primeros 100 metros a la parte de afuera. Banquero viene buscando ubicación en los carriles interiores. Pasa a la delantera dominando por medio cuerpo. Padre poderoso se presenta con velocidad junto a la baranda interior. En el tercero viene buscando desviar hacia afuera comisionado. Más afuera de él está Judas J. Flow en la lucha por el tercero. A unos tres cuerpos en el quinto lugar. Está Pentagrama, sexto. Está colocado Don Lara y el último puesto es de tal vez, tal vez. Diferencia de unos entre 10 a 15 cuerpos del primero al último. Y padre poderoso se decide a dominar. Primer parcial en 25-05. Y cuando entran en la recta del frente, padre poderoso despega ventaja de unos seis cuerpos. Banquero está confrontando dificultades y está dejando la carrera por completo, el ejemplar. Cuando van al poste de los 900 metros al frente, padre poderoso despega ventaja de ocho cuerpos. Para el segundo se coloca comisionado a tres. En el tercero lo busca Pentagrama. En pelea con Don Lara adentro y al centro. Judas J. Flow más atrás, tal vez, tal vez. No va a rendir carrera. Banquero van al poste de los 700 metros. Y padre poderoso tiene ventaja de seis cuerpos. Comisionado viene apurando la marcha desde el segundo lugar. A cuatro cuerpos Don Lara está tercero. Están bajando ahora a los 500. Media milla en 49-54. Padre poderoso tiene cuatro cuerpos en la delantera. Comisionado intenta desde el segundo lugar a cuatro. Don Lara corre tercero. Restan 400 metros para el final. Y padre poderoso tiene ventaja de cinco cuerpos cuando entran a la recta final. Padre poderoso, seis cuerpos al frente. Para el segundo comisionado Don Lara, tercero, cuarto, tal vez, tal vez. A 200 metros para el final. Padre poderoso sigue ampliando su ventaja. En los últimos 100 metros tiene no menos de diez cuerpos. Tal vez, tal vez. Viene buscando el segundo. Padre poderoso, montado por Edwin Castro. Va a ganar la Copa Gobernador por unos diez cuerpos al menos. Para el segundo, tal vez, tal vez. El tercero de Don Lara, cuarto, comisionado. El quinto de pentagrama. Sexto y último llegó Judas J. Flow. Y no rindió carrera. Repito, el ejemplar banquero. Los cal êtreamComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComCom